En las misceláneas destacamos que en el año 1984, Svletana Savistekaya, cosmonauta soviética, se convierte en la primera mujer que camina por el espacio. Se trataba de la piloto y cosmonauta. Se convirtió en la segunda mujer en salir al espacio al tripular la Soyuz T-7 en el año 1982, después de 19 años del vuelo de Valentina Tereskova. Posteriormente, tripularía también el Soyuz T-12. Pero durante su estancia en la estación espacial Salyut 7, el 25 de julio del año 1984, se convirtió en la primera mujer en dar un paseo espacial. Permaneció fuera de la estación durante 3 horas y 35 minutos. Por esto, recibió la medalla de héroe de la Unión Soviética. Lo destacamos en las misceláneas.